Deben estar bien parados y tienen que seguir circulando la pelota, muy bien los dos jugadores americanistas. Sí, ha sido un buen partido, tiro de esquina, punta de la derecha, le pegó Richard Sánchez, el balón en lo alto lo buscaba Cáceres, logró conectar, ya lo tiene Roger, lo tiene Roger Martínez, la pelota pasa el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol América! ¡Lo metió Bruno Valdés! ¡Y ahí está el dos, goles a cero para las Águilas!